Tenemos hasta el momento 10 candidaturas que se encuentran ya en firmes y realmente nos preocupa de que hasta la fecha no hemos tenido realmente ya la mayoría de candidatos que deben estar ya registrados. Quedan realmente ya pocas horas, pocos días, ya el día de mañana se cierran ya las candidaturas a las 18 horas, por lo que les hacemos un llamado a las organizaciones políticas para que hagan ya el registro respectivo en el sistema informático para que lo hagan con anticipación y no tengan ningún problema al momento que se cierren ya la etapa de inscripción. Solamente tenemos para el Cantón Cuenca, tenemos registrados solamente dos, que es la del señor Pedro Palacios y del señor Luca Payanca, hasta el momento. Y para los demás que se encuentran ya en firmes son para realmente concejales urbanos, rurales del Cantón Santa Isabel, del alcalde de Chorrelec, también son candidaturas que se encuentran ya en firmes. Estamos esperando igual así mismo los respectivos registros de los demás que realmente esperamos que ya se haga este día y hasta mañana podamos culminar ya con absoluta tranquilidad. Al momento que los candidatos suben su respectiva documentación al registro del sistema informático, se entiende que ahí están solamente registrados. Se inscriben una vez que nosotros adoptamos ya la respectiva resolución y verificamos que cumplen con los requisitos que manda el Código de la Democracia, ahí tenemos ya una resolución que es decir que ya se encuentra inscrita. Obviamente hay que esperar a que existan dos días más en el caso de que existan impugnaciones y en el caso de así hacerlo, pasará esto ya al Pleno, quienes son los competentes para que conozcan este tipo de impugnaciones y posteriormente al Tribunal Contencioso Electoral en el caso que exista algún recurso subjetivo que sería ya una última instancia. Solamente se lo hace de manera virtual y el sistema se encuentra habilitado a las 24 horas. Toda la documentación es simplemente de manera virtual, aquí no se recibe ningún tipo de documento a menos que sea alguna objeción, eso sí está habilitado para que nosotros podamos recibir hasta las 12 de la noche, solamente en el caso de objeciones. Y de ahí ninguna documentación para el registro del sistema de candidaturas se lo hace solamente de manera virtual. Bueno, esperemos que logren hacerlo hasta las 6 de la tarde, han tenido más de un mes para hacerlo y esperemos que todo esto se receta, aún hay tiempo, ahí tenemos todo este día, tenemos el día de mañana hasta las 6 y más bien que las objeciones políticas lo hagan con tiempo y eviten cualquier inconveniente o cualquier ausencia de inscripción en alguna de sus candidaturas. Recordemos que en las primarias ya tuvimos los candidatos que efectivamente salieron de estos procesos de democracia interna y ahí estaba la información de los candidatos. Luego de esto hay que subir otros requisitos, entre los cuales están el plan de trabajo, las hojas de vida, el responsable del manejo económico, el contador público autorizado, el jefe de campaña, hay que subir la declaración juramentada y luego se imprime un formulario en el cual firma el candidato, firma el director del partido, el secretario del partido y con este formulario firmado y completo se cierra el proceso de inscripción y se procede en vía de la Junta Provincial Electoral, eso en breve ya.